Hola amigos, yo soy Frapi y hoy está un día aquí Mario Cartur en esta ocasión para explicaros cómo podemos conseguir rápido y fácil esas fichas verdes esas fichas de eventos que ya como muchos sabréis van a estar disponibles a lo largo de esta semana para poder canjear en esa tienda especial que la verdad sinceramente me encanta, me parece que está genial esa tienda y bueno muchos estaréis preguntando en qué circuito, con qué piloto es mejor jugar, con cuál se puede conseguir más fichas verdes pues eso he estado probando a lo largo de toda esta mañana y creo que he dado con la mejor combinación, con el mejor circuito y los mejores pilotos así que os lo voy a explicar aquí en este vídeo, ya sabéis que si vosotros también tenéis alguna otra combinación podéis ponerla en los comentarios para ayudar a todos los champiñones del canal así que antes que nada, antes de comenzar, ya sabéis como siempre os digo, invitaros a los que no estáis suscritos al canal a que os suscribáis para no perder ninguna noticia, ninguna información, ningún directito de Mario Cartur si ya estáis suscritos, que le diga esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier contenido dicho esto chicos y chicas, muchísimas gracias a los más de 15.000 champiñones del canal la familia Crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día así que si no estáis todavía, no sé a qué estáis ahí esperando it's free, darle al botoncito rojo y unirse a la familia champiñona y dicho eso, os voy a enseñaros lo que viene siendo este evento como estáis viendo ya en todas las copas podéis encontrar que pone arriba, recógelas en los circuitos, ¿no? es decir, recoge esas fichas verdes, esas fichas de evento también han explicado que ahora en la tienda va a aparecer esa tienda de evento como estáis viendo, hay objetos diferentes podemos conseguir rubies, podemos conseguir dinero podemos conseguir al piloto también como si fuera el destacado hay tickets de todas las formas, ¿no? y de todos los colores que creo que vienen bastante bien que si tickets de objetos, tickets de estrella tickets de piloto la verdad que creo que está genial y creo que este evento va a venir 10 de 10 y es que la verdad me ha parecido una locura y ojalá llegan este tipo de eventitos pues mucho más a menudo porque creo que nos va a venir genial a todos para poder, digamos, conseguir pues a más pilotos, poderlos mejorar, etc. ¿Qué más nos han comentado? parece que esta ficha se va a encontrar en todas las pistas pero no en todos los eventos van a ser así es decir, según han explicado habrá, digamos, en cada evento habrá algunas normas en este va a estar en todas las pistas a lo mejor en futura solo está en algunas copas algunos se pueden conseguir algunos en el multijugador o solo se pueden conseguir con X, ¿no? me parece curioso, me parece interesante creo que como digo, está bien ahora el destacado de esta semana va a ser Wario hay cosas que hay que tener en cuenta y que quiero que sepáis que hay que gastar las fichas en esta semana ¿por qué? porque para el próximo evento no van a servirte las monedas que no hayas gastado ahora es decir, para cuando empiece el próximo vas a empezar en cero así que antes de que termine obviamente la semana tienes que gastarla porque si no te quedas sin sin poder canjear esas monedas, ¿no? así que bueno ¿qué es lo que he probado? ¿qué es lo que me he dado cuenta? ¿cuáles son los pilotos que funcionan mejor? ¿cuáles son las mejores pistas? pues según he podido darme cuenta lo que mejor funcionan son los pilotos con ese cajón de moneda ¿por qué? porque con el cajón de moneda lo que hace es ese cajón no solo lanza monedas normales sino que también lanza monedas verdes monedas de evento por lo cual ahí estamos casi duplicando las monedas que podemos conseguir por lo cual muy importante si tenéis algún piloto con ese cajón de moneda de que lo uséis es decir prácticamente indispensable si queréis conseguir rápido que uséis ese piloto con cajón de moneda ahora imaginaos que me decís Fravi yo no tengo cajón de moneda ¿qué puedo hacer? intenta coger el piloto que tenga más alto de nivel ¿para qué? para que te pueda salir mayor cantidad de furores ahora ¿por qué? en el ala lo importante es ponerte también las monedas es decir la ala poneros las monedas por una simple razón porque las monedas también como digo como al igual que pasa en el cajón cuando desbloquea monedas también os va a dar en muchas ocasiones monedas verdes monedas de evento así que importante coger si puede ser piloto con cajón de moneda y si puede ser un ala de monedas es lo más importante y obviamente siempre estar ahí en los primeros puestos para que os salgan esos furores y cosas por el estilo ahora ¿cuáles son las pistas que a mí más me han funcionado? con las que yo más puntos he conseguido pues con la que más puntos he conseguido es con Donkey Kong Alpino X también con otra que se puede conseguir muy buenos puntos es con jungla Dino Dino R porque en Dino Dino R se encuentra disponible el cupadorado entonces pues también viene viene bastante bien y pero como digo a mí la que más me ha funcionado y con la que más he conseguido ha sido con Donkey Kong Alpino X porque tengo ahí como esa piche de oro rosa y tengo el ala también de oro entonces imaginaos es como muchas monedas tiene mucha posibilidad de que te salga un furor y obviamente eso es bueno para poder desbloquear monedas además de que por cierto estas pistas ya de por sí pues como que tienen más facilidad como que hay más monedas como que hay algunas pistas que tienen muy poquitas monedas hay algunas otras pistas que tienen mucho hay algunas en ese aspecto que me ha sorprendido me han sorprendido bastante así que os voy a enseñar os voy a enseñar una partida normal a ver que tal sale no sé como saldrá pero bueno para que os hagáis una idea también en esta pista he llegado a unos 17 a unas 17 monedas los cuales están bastante bien para una carrera y sé que muchos me van a preguntar Fravi 150 o 200 CC si os manejáis muy bien y os fiáis hacerlas en 200 hacerlas en 200 pero realmente yo viendo la complicación en algunos aspectos para poder mover el vehículo en 150 me ha funcionado mejor pero eso ya como digo gusto si a lo mejor en 200 vosotros manejáis el coche ahí Fajan Furio genial pues a lo mejor os interesa ponerlo en 200 os voy a enseñar una partida a ver cuánto conseguimos a lo mejor conseguimos ahora 10 pero bueno como así en 10 tampoco estaría mal pero para que os hagáis una idea vale aquí nos encontramos una ficha aquí verde vamos a intentarla conseguir obviamente es importante intentar conseguir todas las posibles siempre vuelven a salir cuando vuelve a entrar digamos por la meta vuelven a salirte mirad ahí he conseguido una moneda y me ha dado una de las monedas que he conseguido me las ha dado me las ha dado verde así que eso es importante los objetos automáticos obviamente aquí viene eh vámonos ahora después vais a ver que viene un salto cuando empezamos digamos por el parapente que ahí nos dan también más moneditas a ver importante a ver si conseguimos no gastéis yo no recomiendo que gastéis eh tickets en esto creo que no no interesa a ver mirad aquí hay tres ahí no hemos podido conseguir ninguna pero bueno tenemos ahora cajón de moneda vamos a ver si podemos conseguir mirad 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 intentar cogerla es complicado es verdad que con el cajón ahí hemos cogido por lo menos dos o tres hemos logrado al fin y al cabo lo importante es eso conseguir todas todas las posibles ahí no os fijéis tampoco mucho en los puntos o en hacer combos al fin y al cabo aquí lo que vamos es para coger monedas no para hacer puntuación intentar poneros como digo en las primeras posiciones sé que a lo mejor en algunos momentos va a ser complicado si empiezan a daros mucho a lata los enemigos pero intentarlo siempre que podáis para conseguir una buena puntuación vamos a ver a a ver si conseguimos quitárnoslo también cuando le dais a los enemigos tener en cuenta que las monedas que sueltan a veces son monedas verdes ahí las hemos cogido y ahora el furor de monedas que también suelta muchas monedas mirad mirad las moneditas verdes que van cayendo por ahí perfecto 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 mira mira ha salido genial la verdad que para haber sido improvisada ha salido 10 de 10 y como habéis visto con el cajón de monedas conseguís monedas verdes con el furor de monedas también conseguís monedas verdes las que van por las pistas las que podéis conseguir en alas se pueden conseguir de diferentes formas y eso obviamente está bastante bien hemos conseguido 10 no es que sean una barbaridad si a lo mejor hubiéramos tenido un poquito más de suerte o al haberle dado algunos enemigos podríamos haber conseguido alguna más pero bueno creo que os puede venir bastante bien para que os hagáis una idea al menos de cómo de cómo funciona todo este evento a mí personalmente me gusta me parece muy guay os voy a enseñar como digo en la otra pista en la de jungla de Inodino así también para que os hagáis una idea en este caso con otro piloto hay como digo muchas otras más pistas es decir yo he puesto por ejemplo estas pistas para que os hagáis una idea pero funciona cualquier otra pista sobre todo en las últimas copas hay muchas pistas en las que hay pilotos con cajón y con ala dorada así que podéis ir probando pero a mí como digo personalmente me han funcionado muy bien en esta ya tendréis que ir también a lo mejor probando pero creo que si las queréis conseguir rápido así va bastante bien os enseño en esta vamos a ver cómo sale la anterior como digo consiguió 10 vamos a ver si en esta podemos conseguir más y al fin y al cabo es rápido esto es ponerte un ratito te pones ahí el ratete a jugarte las partidas y oye es que creo que creo que renta muchísimo este evento hay como ha soltado también una ficha una ficha verde la habéis visto también fijaros dónde van saliendo intentadlas coger a veces podréis coger todas a veces no podéis coger ninguna mirad de aquí han salido esta vez por este lado vale no cojo ninguna genial perfecto creo que si no me equivoco también dependiendo de la partida cambian la posición no siempre son las mismas ay mira como habéis visto ahí han salido también por por diferentes sitios también va al fin y al cabo influye también la suerte que tengáis a la hora de que os salgan los furores si os salen más furores de monedas y cosas por el estilo también va va a influir a la hora de que podáis ganar más vamos a ver después ya ya cuando lo veis en la primera vuelta ya después las siguientes son las mismas vale vamos vamos a ver si podemos lograr mira ahí tenemos cajón vamos vamos a tirarlo vamos vamos bien ahí he podido coger unas cuantas fichitas a ver a ver a ver al fin y al cabo aquí lo que os interesa es la ficha da igual que quedéis más alto en la posición menos no os preocupéis por eso vale aquí hemos cogido dos más a ver cuantas conseguimos vamos a ver si me las roban me las roban vale ahí he podido coger una más y creo que ya va a ser la última a no ser que me salga ahora no ya es la última vamos a ver cuántas he conseguido creo que tampoco han sido muchas pero bueno al fin y al cabo al torno a los 10 si tenéis suerte porque al fin y al cabo jugando con ese cajón de moneda habéis visto que tiene más posibilidad de que te salgan y cosas por el estilo por el final pues a lo mejor en una partida conseguís 10 pero a lo mejor en la otra conseguís 15 conseguís 18 incluso algunos me habéis dicho que habéis llegado a conseguir 20 entonces es creo la mejor forma de conseguir fichas y después como digo ya solo simplemente os tenéis que ir a la tienda y decir oye que me interesa veas ahí la cantidad de moneda que tiene yo en mi caso tengo 114 ya y digo pues oye me quiero pillar esto lo otro a lo mejor me vais a preguntar bueno Fravi que crees que compensa hombre pues ahora mismo creo que lo que más compensa vendría siendo los límites el desbloquearlo creo que eso siempre estaría bastante bien desbloquearlo de lo primero porque al fin y al cabo es algo que te va a chetar al piloto para jugarlo en la temporada pero ya como digo en general lo que vendría bien es desbloquear todo eso es lo que viene bastante bien porque incluso el Wario está a 50 monedas que también está genial así que chicos la verdad me alegro de este evento creo que está 10 de 10 quiero que vosotros también me dejéis en los comentarios cómo está siendo vuestra experiencia a lo largo del evento si vosotros también habéis encontrado algún trucoazo dejadlo en los comentarios así que nada más que decir espero que os haya gustado y como siempre os digo dejarme un buen like compartirlo con vuestros amigos y suscribirse para más así que nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete y do a la like suscríbete para más vídeo guay